¿Por qué le dio golpe a mi hermana? ¿Por qué le dio golpe? Porque es una... ¿Era la pareja de ellas? Sí. ¿Son parejas? Sí, embarazadas. ¿Dónde sucedió eso, mi amor? Hasta como... ¿Quién es? ¿Está detenido? Sí, ahí está. ¿Dónde está el detenido? La pega, la pega. ¿Cómo agredió a ese señor? Le dio con la esposa, le dio a él. ¿Eres tu papá, ese señor? ¿Qué esperas tú de esto? No, que hay mucha justicia. Nosotros vamos a... a ponerse a conocimiento para que le vaya mejor a él. ¿Qué llamado tú le haces a la jueza, a la magistrada con relación a esto? Le da la justicia. ¿Se sienten amenazados? No. Eso no hace nada. Eso lo hizo porque... porque quiere privar a la compra. ¿Dónde fue que sucedió ese hecho, mi amor? Cuando le dio golpe. Allá en... ¿A nueve? En Pequín. Yo... ¿A nueve? Yo... Gracias por ver el video.